No, ¿qué va? No hace que me escapo, todo el último Si no te dan puntos No me lo creo No me lo creo ¿Cómo? ¡Corre, corre, que está aquí en la puerta abierta! ¡Corre! Pero ¿cómo? ¡Tú corre! ¡Tú corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡A la casa de los motherfuckers! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que cerdo va a acampar! ¡Pum, me voy a la otra! ¡Pum, me voy a la otra! ¡Holi! ¡Pum, puta! ¡Corre! 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 ¡Pum, me voy a la otra! ¿Hay otra? No hay otra No hay otra, ¿verdad?